Hay una persona que vino amarrada aquí, la cintura Quítate lo que tu columna está sana Por el poder del Espíritu Santo está sana Aleluya Miren, no podía hacer eso Alguien tiene que aplaudir al Cristo de la Gloria Cuando la visión de Dios se empodera de ti Los problemas del presente son gasolina para avanzar Viene el tiempo Como profeta del Señor lo reveló En que las visiones de Dios serán más fuertes que tus circunstancias Y cuando el pronóstico dice que deben estar llorando Sentada, gritando, lamentándote Tus visiones te van a levantar Y te van a poner a profetizar Porque tus ojos naturales te dicen dónde está Pero tu visión te dice para dónde vas Por eso lo que estás viviendo es una escala Vienen los cielos abiertos Viene el don de lengua Viene el don del Espíritu de Dios Sobre toda esta nación Voy a llamar a la señora de la pelota del estómago Soledad es la persona que tenía el tumor en su vientre Cuando usted lanza la palabra Ella dice que se toca y el tumor ya no lo siente Ya no está el tumor No, yo sé que llegué a orinar Y me dolía ¿Cuánto tiempo sentí ese tumor? Como cuatro meses ¿Cuánto meses? Sentía la pelota Sentía la pelota Pero yo no le paraba a la bola Me acostaba boca abajo Y yo pensé que era otra Mira, ve, toca la barriga Mira, ve si la pelota está No, cuando yo me ofrecía todo el trabajo Ya yo no la sientes No la sientes El Espíritu Santo La removió Lumbalgia aguda No podía moverse Y se ha ido una hernia discal Que le había sido determinada en su cuerpo ¿Tú tenías una hernia discal? Tenía dos hernias discales Y no podía mover la pierna No me podía agachar Y cuando estaba allí Usted lanzó la palabra Pude hacer lo que no podía Y el dolor desapareció Hay una persona que vino Amarrada aquí La cintura Quítate lo que tu columna está sana Por el poder del Espíritu Santo Está sana Aleluya Miren, no podía hacer eso Alguien tiene que aplaudir Al Cristo de la gloria ¿Qué tiempo tenías que no podía moverte así? Me diagnosticaron en el 12 de septiembre del 2022 Y estuve prácticamente tres meses inmóvil No me servía nada de lo que me hacían Fui a Medellín Recorrí muchos médicos ¿Cómo te sientes ahora? Viendo la gloria de Dios Se tocaba el porte de su manto Ven Ahora puedes moverte Muévete ¡Alguien grita aleluya! Desde niña Sufría de paraparecia espática Una enfermedad que no le permitía mover su pierna Y cuando el pastor lanzó la palabra De los que tienen muletas Sueltenlas Suelta el bastón Hecho está Suelta las muletas Ella tomó la palabra Suelta la muleta Y dice que su pie se enderezó Porque estaba torcido Su pie era torcido para caminar Y no podía andar Era muy rígida Yo caminaba muy rígida Tú caminaba muy rígida Sí Muéstrame cómo estaba torcido el pie Así era que tú estaba Ahora camina Se está soltando poco a poco Y estaba muy rígida Estaba muy rígida ¿Desde qué tiempo tú estás así? Pequeña Desde pequeña ¿Seguro que se siente mejor? Señor Sí, señor Gracias a Dios Me está engañando Es verdad A Dios y a usted No, no lo estoy Amén Camina Desde niña Hermano Y ya sus piernas Comienza a soltarse Si usted puede Darle De niña El poder de Dios Yo creo Que en los próximos días Tú vas a correr Jesús Jesús Jesucristo. Y mi amor Y el más Mi llave Corre, corre Corre Mi amado es El más bello entre Mi llave Levanta tus manos Y mi llave Mi amado es El más bello entre Mi llave Mi llave Mi amado es El más bello entre Mi llave 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 Mi llave